Durante la segunda mitad del mes de junio se materializará un programa social más de gran impacto del nuevo gobierno potosino, dirigido a contribuir al desarrollo educativo del estado y al fortalecimiento de la economía familiar como son las becas de transporte gratuito para los estudiantes. Esto lo dio a conocer el gobernador Ricardo Gallardo, el cual contará con una inversión inicial de 100 millones de pesos. El mandatario estatal destacó que este proyecto acabará con las desigualdades económicas que sufre el sector estudiantil en el estado y que se trata de una promesa hecha realidad que atenderá una demanda urgente de la comunidad, relegada por la falta de sensibilidad política de administraciones anteriores. La falta de recursos para el traslado de estudiantes en camiones urbanos ya no será impedimento para culminar sus estudios. Este gobierno del cambio dará resultados y ampliaremos el apoyo a otros niveles educativos, dijo. Las becas de transporte gratuito arrancarán en los municipios de la ciudad capital, en Soledad Graciano Sánchez, Ciudad Valle, Tamazunchale y Matehuala. Luego se distribuirán al resto de las demarcaciones donde se brindará el servicio. Estas beneficiarán en una primera etapa a alrededor de 25 mil estudiantes de educación superior de instituciones públicas de un padrón de 55 mil 800. La Secretaría de Comunicación y Transportes culminó las reuniones con representantes del servicio de transporte público y ya se cuenta con las tarjetas electrónicas que serán entregadas a los jóvenes universitarios. Gallardo Cardona agregó que como una medida más a favor de los potosinos que hacen uso de este transporte público, se buscará unificar el uso de tarjetas para la ciudadanía en general con tarifas preferenciales, como un esfuerzo más por parte del gobierno estatal. Gracias. 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 Gracias.